Esos gritos que se escuchen fuertes Estos aplausos a ver todos, todos con las manos Véngase, véngase a bailar la vida Tu sacas de casas ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Esos aplausos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! Nuevamente, que se escuchen esos aplausos ¡Esos aplausos! Las mujeres quieren bailar Para los niños fuertes aplausos Subiendo la cinturita A este ritmo quieren bailar Las mujeres quieren bailar Las mujeres quieren gozar Moviendo la cinturita A este ritmo quieren bailar Las mujeres quieren bailar Las mujeres quieren gozar Moviendo la cinturita A este ritmo quieren bailar ¡Caballos! ¡Ven a esos aplausos! A ver, les mando aplausos a todos a los meses ¡Para arriba, para arriba, para arriba! 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 ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba!